Vuelve el evento de moda que marca tendencia y estilo en Córdoba. Desfile Real 2014. La ciudad celebra la belleza real de las mujeres cordoesas en un escenario increíble, con 50 modelos en escena. Viernes 25 de abril, desde las 18 horas, en las escalinatas del Coniferal, en el Parque Sarmiento. No te lo podés perder. Entrada libre y gratuita. Durante el desfile, se recibirán donaciones de pañales para el Hospital Infantil y frazadas y ropa de invierno para la campaña Córdoba te abría. Ciudad de Córdoba. Todo en una. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni!